No sé qué puedo agregar después de esta presentación. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Impresionante. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Impresionante. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, hoy comenzamos, te gustó, esta vez hablando del Día Internacional de Internet Segura. De repente podamos arrancar diciendo o describiendo un poco de qué se trata. Bueno, sí, se trata básicamente de, en todos los febreros, cada año, en esta semana, digamos, esta semana que transcurre, poder recordar la importancia de lo que es ese... Lo que decía un poco Coco, ¿no? El tema de cómo afectan nuestras vidas, la navegación, el hecho de estar conectados a la red, qué responsabilidades tenemos, qué riesgos también están, obviamente, bueno, ahí presentes. Y sobre todo tomar acción, ¿no? Tomar acción y poder repasar algunas cosas que se pueden hacer. Esto, obviamente, es un día internacional en el cual lo que hacen las organizaciones es contar un poco cuáles son sus planes o cómo están, de alguna manera, aportando. Pero después hay otra parte de la cual vamos a hablar hoy que tiene que ver con lo de cada uno. Porque, claro, una cosa es las medidas de seguridad que puedan tomar las empresas, pero después está, como usuarios, qué cosas podemos hacer para prevenir problemas. Tal cual. La prevención, por un lado, todo lo que podemos hacer y lo que está a nuestro alcance, todas esas herramientas que, de repente, están disponibles y que está bueno conocerlas. Y después, obviamente, si surge algo, si algo sucede, está la siguiente acción que es, bueno, obviamente, la protección o, bueno, o las medidas que podemos tomar. Entonces, si les parece, vamos a comentar algunas cosas que son importantes a nivel de prevención. Bueno, acá está la clave. Acá está, obviamente, todo lo que se puede hacer para, justamente, como decíamos, no correr riesgos, sobre todo, o no estar vulnerables. O minimizarlos. O minimizarlos porque está bueno lo que está diciendo Lu, porque, en realidad, es verdad que la vulnerabilidad siempre está ahí. A veces depende de uno, a veces depende de factores un poco más externos, pero siempre, cuando estamos en la red, es importante saber que estamos en un lugar con potencialidades no seguras. Que, bueno, esto que vamos a comentar, yo creo que nos ayuda a estar bastante tranquilos. Arrancamos con el tema de la información y los requisitos. La vieja y querida letra chica. Letra chica y, por lo menos, tener claro qué podemos hacer y qué no. Y qué es lo que, por ejemplo, acá, obviamente, estamos hablando de generalizaciones y hay una variación entre distintos tipos de aplicaciones. Pero si uno, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a usar una aplicación de banco, un e-banking, ¿no? Bueno, es conocer cabalmente qué me va a pedir el banco, qué no me va a pedir el banco. O sea, información, leer, escuchar, consultar. Toda esta actitud es importante. Porque si no, después lo que nos pasa es que no sabemos, de repente, qué nos van a pedir o qué no. O pensamos que, de repente, una aplicación o un servicio nos puede hacer determinados requerimientos que no están de ninguna manera establecidos. Entonces, esa es la primera acción. El primer paso es saber realmente qué podemos esperar del otro para, justamente, evitar caer en las trampas que son las más comunes. Ahora, si hacemos autocrítica, ¿cuántas veces hacemos eso? O sea, en el detalle, pocas. A veces pocas, a veces pocas. Y es verdad, hay mucha gente que me comenta que ha tenido casos de, obviamente, phishing, esto de la suplantación de identidad o los engaños, caen porque, de repente, piensan que si una entidad bancaria te pide vía mail, por ejemplo, algún dato, vos se lo tenés que dar. Y eso no sucede jamás. Dios, un ejemplo de los múltiples que hay. O que uno, de repente, puede caer en determinadas trampas en los mensajes directos de una red social en la cual alguien te escribe por mensaje y vos pensás que eso, bueno, es una comunicación oficial y eso tampoco sucede. Yo creo que, bueno, como premisa, dudar siempre. Bueno, sin duda. Dudar. Por eso yo creo que informarse y dudar van de la mano, ¿no? Uno tiene que ser consciente, todos tenemos que ser conscientes, que no manejamos toda esa información o todo ese conocimiento. Entonces, saber de antemano las reglas es algo muy importante. Bueno, no brindar información personal es algo que también tenemos que tenerlo clarísimo. Bueno, ya lo estaba un poco mencionando los ejemplos. Nunca una aplicación, esto digo nunca y lo digo en general, nos va a pedir ni por mensaje de texto, ni por mail, ni un mensaje directo de cualquier servicio que le demos información sensible. Eso... Ni tu tarjeta de crédito, ni tu cuenta bancaria, Para nada. Nunca va a suceder eso. Más allá de que nos digan y nos alerten y nos inciten a lo que sea, créanme que eso es un funcionamiento que no se da, es una lógica que no existe y es la principal lógica por la cual después hay robo de cuentas, hacking y demás. Bien. Activar las opciones de seguridad, ¿cómo se hace? Claro, y hemos hablado tanto de esto, desde la contraseña, los cambios de contraseña, fortalecerla. Sé que es un poco aburrido, pero bueno, hay que fortalecer las contraseñas en los servicios, hay que variarlas y después hay que activar, de acuerdo a cada servicio que utilicemos, ya sea una aplicación de un banco, una red social, un servicio de mensajería o lo que sea que nosotros estemos usando, una pasarela de pago, no importa, da igual. Siempre hay que tratar de activar la mayor cantidad de opciones de seguridad que esa aplicación nos da. Autenticación en dos pasos, vía mensaje de texto, vía mensaje de WhatsApp, todo lo que nos aparece, con una app de autenticación, con un factor biométrico. Yo sé que abruma todo esto que estoy diciendo, pero ustedes lo que tienen que hacer es entrar al menú de navegación de esa aplicación, ir al apartado de seguridad y ver qué nos ofrece la aplicación. ¿Nos ofrece todo esto? Todo esto que yo nombré, una atrás de la otra, aplíquenla todas. O sea, sumenlas todas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que nos salva cuando alguien nos quiere atacar, ya sea directamente por un engaño o por un ataque masivo. Un número de teléfono de confianza. Nuestra línea de teléfono de confianza siempre es importante tenerla ingresada en los datos de la aplicación, obviamente en el menú de seguridad específico, no a través de ninguna otra comunicación. ¿Por qué? Porque si alguien intenta y, por ejemplo, se hackea la contraseña e ingresa, vos todavía ahí tenés una opción de recuperación a través de tu número de teléfono o a través de un mail también. Entonces es importante que tu correo electrónico que está en esas cuentas esté activo. Esté activo, claro. No sea uno viejo de hace millones de años. Exactamente. Y que vos, a su vez, esa cuenta de correo electrónico también la tengas, obviamente, asegurada. Con lo cual, siempre lo que se genera también es una cuestión de cadena. Es encadenado. ¿Por qué? Porque el mail está encadenado al servicio que, a su vez, está encadenado a tu... Bueno, hay gente que pierde cuentas en cosas porque no se acuerda... ...de la contraseña de su mail y no puede ir a la recuperación. Claro. Todo esto es importante y es importante entender esta lógica de encadenamiento. Una cosa lleva a la otra y si nosotros no cuidamos cada eslabón de la cadena, lo que nos va a suceder es que probablemente después tengamos algún punto ciego en el cual no podamos salir y créanme que he conocido un montón de casos que son así. Gustavo, no, esto no tenía idea. ¿Evitar acumulación de inicios de sesión? Sí, esto es muy importante y lo van a ver sobre todo para que tengan un ejemplo en casa bien claro y lo puedan chequear ustedes, los que usen Instagram. Y de repente todo el mundo me dirá, bueno, pero ¿lo usás solamente en el celular? Sí, bueno, pero a veces puede pasar que vos cambiás de teléfono, por ejemplo, y no cerraste bien la sesión y te queda de repente una sesión abierta o una autenticación en otro dispositivo. Eso, si hay algún tipo de vulnerabilidad del servicio, o sea, algo que no es de repente tu responsabilidad primaria, puede darte problemas porque puede haber quedado abierta una puerta de ingreso para que alguien se meta por esa cuenta. Si no, es Instagram. También puede pasar con otras aplicaciones. Yo, donde más marco este tipo de cosas, por ejemplo, es con las cuentas de banco, que mucha gente le tiene un poquito de miedo al teléfono y lo hace con computadoras. Siempre es importante cerrar sesiones y siempre es importante ir en la configuración de las cuentas que vos tengas, de lo que sea, no importa el servicio del que estemos hablando, a la parte donde vos ves y controlás las actividades de inicio de sesión y vos ahí vas a ver todas las veces que iniciaste sesión y qué dispositivos quedaron de alguna manera conectados. Es importante tener eso siempre cortito y saber que si vos tenés un teléfono, bueno, que sea el último modelo y cerrar todas las sesiones anteriores y ni que hablar si es de un navegador, una computadora o lo hacés, también es muy importante. ¿Cada cuánto hay que revisar los estados de cuentas de pago? Y bueno, eso, obviamente, periódicamente, por mínimo una vez por mes, vos tenés que ver tu estado de cuenta porque acá volvemos al concepto de la cadena. Muchos servicios, la mayoría, nosotros los tenemos asociados a una tarjeta de crédito, a una cuenta bancaria. Se debite, claro. Se debitan o se pagan directamente, automáticamente, entonces tenemos que tener mucho control de eso porque a veces nos ha pasado casos de gente que se entera o se da cuenta de repente un par de meses después de que ya hubo un problema, o sea, digamos, puede ser una filtración o un hackeo o algún servicio. Se les contó más dinero del que tenía que hacer. O de repente un gasto que no era tuyo. Entonces vos tenés los mecanismos para recurrir a ese pago. Sí, cuanto más inmediato más fácil va a hacer. Cuanto más inmediato es mejor, entonces es importante hacerlo. Bueno, ahora vayamos a hablar un poco de qué hacemos cuando creemos que sufrimos algún tipo de ataque o de situación. Acá viene lo complicado. Todo lo que dijimos antes es lo importante, lo deseable y lo que tienen que hacer ya. ¿Qué pasa cuando uno percibe que hay un problema? Bueno, primero es no entrar en pánico, que es lo que a la mayoría de la gente le pasa, que es qué hago ahora y esa cosa de que te paralizas. Y aparte que internet, es como te pasa algo en internet y a dónde voy. A quién recurro. Lograr hablar con un ser humano es prácticamente imposible. Pero bueno, es importante tener claras las herramientas y vamos a contar algunas cosas. Bueno, lo primero es, para mí importantísimo y esto que yo decía de no entrar en pánico, es identificar dónde está el problema. A veces uno piensa que puede ser una cosa y es otra y como esto que yo decía de que como un servicio está encadenado a otro es el problema de dónde se produjo. El problema se produjo porque yo filtré sin querer el dato de la tarjeta, entonces alguien pudo ingresar. Entonces eso ya no es un problema tanto de la aplicación en cuestión, sino que tu tarjeta de crédito fue de alguna manera hackeada o fue descubierta, entonces vos tenés que ir directo al banco. Es importante identificar dónde está el problema y saber también uno ser autocrítico de bueno, qué hice yo que no estuvo bien porque muchas veces la gente, y yo lo entiendo, uno no quiere aceptar que de repente fue engañado, que es el típico caso donde diste un dato que no tenías que dar, le contestaste a un bot de Instagram que te pidió un dato que no tenía que pedirte y que era una cuenta que te quería hacer un pijín. ¿Cómo puede ser que me pase una cosa así? Y a veces cuesta, entonces aceptar eso y decir, mira, este fue el problema, ¿por qué? porque eso es lo que te va a permitir directamente atacarlo y atacarlo, bueno, como yo decía, con los recursos que tiene cada aplicación, no lo mismo los recursos que te puede dar un Instagram que lo que te puede dar un WhatsApp o lo que te puede dar un banco, cada servicio tiene sus mecanismos para poder hacer acciones de prevención. Las típicas en las redes sociales cuando me hackean el Instagram o alguna red es ir a la recuperación de la cuenta, o sea, vos entras o lo googleas directamente, recuperación de cuenta, eso te va a llevar un link donde vos vas a ingresar una serie de datos que son los que yo decía hoy, o el teléfono para que me manden un mensaje o el mail para que me manden un mail para yo poder recobrar el control de la cuenta. Esto hay que hacerlo rápido, o sea que, por un lado digo, no tenemos en pánico, pero por otro lado hay que tomar acción rápida porque si de alguna manera nosotros no tenemos demasiadas... No, y en el caso de la gente que le hackean la cuenta para pedirle dinero a cambio, por ejemplo, ahí... Bueno, pasa que ahí depende hasta dónde haya escalado porque si vos tenías varias de estas opciones de seguridad integradas, vas a recibir una notificación donde vas a notar que hay un acceso indebido o un uso sospechoso y vas a poder hacer esta recuperación muy rápido y no le vas a dar tiempo de repente a estos hackers, entre comillas, a que te puedan cambiar los datos de la cuenta para no dejarla accesible. Entonces, hay como pasos intermedios en los cuales cuanto más capas vos de seguridad le apliques, más difícil vas a ser para los hackers que puedan rápidamente restaurarte datos o directamente, digamos, dejarte sin ningún tipo de acceso. Entonces, mucha gente tiene la posibilidad rápidamente de recuperar la cuenta a través de esto que yo decía, de poder mandar un código, de acceso y ahí rápidamente restablecer la contraseña y la aplicación enseguida te va a decir, bueno, restablece la contraseña y paso siguiente activá la autenticación en dos pasos que es el paso intermedio para no poder, digamos, permitir que sigan accediendo a la cuenta. ¿En qué instancia uno debe contactarse con el Departamento de Delitos Tecnológicos? Bueno, es como en estos casos en general el paso último entre comillas o cuando ya el tema escala como decíamos recién, o sea, cuando vos realmente perdés el acceso a la cuenta los métodos de recuperación no los podés utilizar porque ya te sacaron todos los datos y digamos, por más que vos puedas escribir un formulario porque muchas veces estas empresas te dan un formulario en el cual vos podés plantear tu problema y mostrar todos los datos y ellos tienen obviamente un registro histórico de todos los datos de la cuenta con lo cual si ellos ven y vos explicás y podés demostrar que te sacaron la cuenta la vas a poder recuperar probablemente no tengas un problema pero eso te va a llevar a algunos días entonces hay gente que la ansiedad que te da tener que esperar varios días a que te contesten a veces son 48 horas o más ¿qué haces? ¿Vas a delitos informáticos? ¿El delitos informático va a poder hacer algo diferente a lo que estás haciendo vos? En la mayoría de estos casos no No, por eso seguramente no cuando hablamos de este tipo de cosas así de robos de cuenta te van a asesorar y te van a ayudar y te van a decir un montón de cosas pero probablemente no puedan tomar una acción más rápida de la que estamos comentando Va por los caminos formales Ahora, cuando ya estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con pasarela de pago con robo de dinero u otras acciones que ya son delitos Ahí sí Ahí desde el vamos hay que ir Seguramente va a haber que ir porque ahí seguramente vas a tener que generar acciones legales que son mucho más complejas y no son ya contra un servicio o un prestador sino que van contra un eslabón como decía de la cadena mucho más profundo El último punto me parece sumamente interesante de avisarle a amigos y familias que estamos pasando por esta situación porque muchas veces lo que pasa es que se pide dinero o se contacta con nuestro círculo bueno, advertirlos a tiempo Sí, porque uno de los usos más frecuentes cuando te roban una cuenta o cuando te sufrís algún tipo de inseguridad informática de este estilo es que quienes toman la posición de tu cuenta intentan engañar a tus contactos más cercanos en WhatsApp hemos visto estafas bastante complicadas en Facebook en Instagram realmente se torna bastante peligroso y lo primero es alertar a los familiares o la gente más cercana Si alguien les pide algo no soy yo Bueno, hace poco me pasó con un amigo que la mamá le pasó y bueno, era como que todos nos dimos cuenta que ya estás vendiendo una televisión era raro entonces todos estamos un poco alertos también y todos nos ayudamos pero a veces puede pasar desapercibido y hay gente que puede caer en el engaño porque bueno son acciones que pueden ser normales alguien quiere vender algo quiere promocionar algo y puede no parecer tan raro pero bueno uno conoce a la gente también y es importante la comunicación Bueno, pasando raya estar atentos estar informados dudar y encender todas las alarmas de seguridad posibles Sí, siempre es eso y sobre todo mantener actualizadas las aplicaciones y los sistemas es algo que siempre decimos o sea, nuestro teléfono sobre todo si pensamos en lo móvil tiene que estar siempre a la última versión las aplicaciones tienen que estar a la última versión porque eso permite justamente que estemos siempre dentro de la capa de protección más importante y eso darse una vueltita por el área de configuración de seguridad de las aplicaciones y fijarse en que estamos fijarse qué hemos activado y qué no hemos activado esto lo he dicho mil veces acá y bueno, y vengo y lo digo de vuelta porque realmente es importante el tema de la autenticación dos pasos es siempre esa segunda barrera que si nos hackean la contraseña nos salva y a veces nos salva cuando de repente hay como grandes filtraciones cosas que de repente no es culpa nuestra y que de repente estamos re vulnerables bueno, esto lo hace Parece más difícil en Corroso de lo que es después Es súper fácil son pasos sencillos siempre que estés adentro de la aplicación estás seguro no tengas miedo lo que no es seguro es cuando desde afuera de la aplicación nos quieren meter en un entorno pero si vos vas a la aplicación en tu teléfono y seguís los pasos en las áreas de configuración ahí los riesgos son mínimos y siempre es importante hacerlo vos, como siempre un placer muchísimas gracias ahí viene Coco Chau voy a que lo ayude te lo dejo te lo dejo te lo dejo acá me va a llevar unas 4 o 5 horitas para ganarte tu teléfono ¿por qué tan nervioso? Chau le vino la ansiedad ¿por qué? ¿te hackearon Coco? no sé no sé estoy nervioso ¿qué le pasa? gracias a vos como siempre vemos la semana que viene nos vemos chau chau bueno, hasta luego